¡Vale! ¡Vale! ¡Vale ahí! ¡Bajamos un poco la cara derecha, por favor! ¡Vale! ¿Están los pasos afuera? ¿Están los pasos afuera? ¡Venga! ¡Abajamos un poco a poco! ¡Abajamos un poco a poco! ¡Vamos a bajar un poquito! ¡Abajamos un poquito! ¡Bajamos un poquito ya! ¡Vale! ¡Seguimos avanzando! ¡Seguimos avanzando! ¡Vamos aquí, José! ¡Si veis que no os haces tantamente! ¡Seguimos avanzando! ¡Más rico! ¡Bien! ¡Así! ¡Bajamos un poco! ¡Bajamos un poquito! ¡Vale! ¡Andamos! ¡Vamos! ¡Bajamos un poquito más! ¡Bajamos un poquito más! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Venga! ¡Silencio atrás! ¡Seguimos saliendo! ¡Apico! ¡Seguimos recto! ¡No subimos todavía! ¡Seguimos recto! ¡Bajamos un poquito! ¡Bajamos un poquito! ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguimos andando! ¡Vale! ¡Seguimos andando! ¡Vale! ¡Seguimos andando! ¡Seguimos andando un poquito más! ¡Seguimos andando un poquito más! ¡Seguimos andando un poquito más! ¡Oílo que vamos a creando! ¡Oído al hombro! ¡Es oído al hombro! ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Volva y arriba! Rino izquierdo, entrelante... Rino izquierdo, entrelante... Rino izquierdo, entrelante... ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos avanzando. Un poquito más. Fijamos que adelante. ¡Vale! ¡Seguimos recto! ¡Vamos! ¡Ya nos quitamos la cuenta! ¡Vamos fuerte, amigos, señores! ¡Vamos, pasico de derecha! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Inquierda atrás! ¡Vale! ¡Seguimos recto! ¡Vamos! ¡A la derecha todo el mundo! ¡A poquito más! ¡Vamos un poquito más rápido! ¡Un poquito más rápido! ¡Ya está! ¡Vamos, izquierda acá! ¡Vale, vale! ¡Vamos, izquierda! ¡Vamos, izquierda! ¡Vamos, izquierda! ¡Nos cortamos ya a la calle! ¡Vamos, izquierda! ¡Vamos, pasico de derecha que adelante! ¡Un poquito más! ¡Vale! ¡Derecha adelante! ¡Derecha adelante! ¡Vale! 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 Seguimos derecha adelante, izquierda atrás, un poquito más, un poquito más la derecha Un poquito más derecha, un poquito más, un poquito más, un poquito más ¡Gracias! ¿Me ayudamos a atracarme? ¡Gracias! 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 Más despacio, no es pasos más cortos. Más despacio. Si me gusta a mi. Carmen ayuda atrás. Vivo así. Vamos izquierda atrás. Aguantamos así, seguimos recto. Vamos izquierda atrás. Vivo. 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 Gracias. 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 ¿Oído? ¡Vámonos andando! Vamos a la izquierda. Vamos a la calle. ¡Vamos para arriba! Ya vamos a salir. ¡Gracias! 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 ¡Que le voy a tocar el pelo! ¡Gracias! ¡Aquí que se ve mejor! ¡Vamos a quedar de la izquierda! ¡Vamos a seguir viendo! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Y izquierda atrás! ¡Y izquierda atrás! ¡Un poquito más! ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias! ¡Vale, vaya! ¡Vale, vaya! ¡Vale, coge fuertes! ¡Gracias! 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 Vale, paramos ahí. Golpe y al brazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos ahí avanzando poquito a poco. Bajamos un poquito más a la izquierda. ¡Derecha! ¡Cuidado derecha! Un poquito de toda la izquierda. ¡Gracias! ¡Avanzamos! Bajamos un poquito más. ¡Bajamos más! ¡Bajamos más! ¡Bajamos más! bajamos más adelante bajamos más a la izquierda bajamos un poquito a la izquierda bajamos un poquito a la izquierda vamos a bajar un poquito más un poquito más un poquito más si podemos bajar un poquito más vale ahí, seguimos el resto seguimos el resto seguimos el resto, ya está dentro podemos subir un poquito, pero muy poquito seguimos un poquito más un abrazo, un abrazo, un abrazo ya un abrazo, un abrazo quiero atrás, quiero atrás quiero atrás, pero no avanzamos quiero atrás, pero no avanzamos derecha adelante, si no avanzas mi paso es muy corto despacio 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 vamos a bajar un poquito más el resto paramos ahí otro golpe y bajamos el brazo oído bajamos al brazo al brazo estamos ahí segundico estamos con las ruedas colocadas estamos con las ruedas colocadas vamos a bajar un poquito más vamos a bajar un poquito más poco a poco abajo poco a poco abajo vamos a bajar un poquito más vamos a bajar un poquito más vamos a bajar un poquito más